Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a esta entrevista con Cata Catalina Cortés, que es una de nuestras estudiantes del CPE Coaching para la Evolución, y espero que esta sea una información valiosa para quienes están considerando el CPE. Bienvenida, Cata. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Ana. Cuéntanos un poquito de ti, de qué te llevó al CPE. Ok, listo. Pues bueno, mi nombre es Catalina Cortés Gutiérrez. Yo, digamos que desde, bueno, tengo 34 años en este momento, y desde alrededor de mis 32 años empecé a sentir que estaba como pasando por bastantes cambios y que estaba queriendo como redefinir mi propósito y queriendo redefinir, digamos, como mi camino personal y profesional. Entonces empecé a interesarme más por, digamos, como apoyar a otras personas también en sus procesos. En la parte profesional me di cuenta que varias personas me preguntaban cosas, como que me pedían consejos, como sobre temas profesionales, pues, de temas personales también. Y digamos que luego de, si, redefinir y ganar como claridad sobre el impacto que yo quería seguir teniendo a nivel, sí, como persona y como profesional, decidí que quería entrar a, pues, que quería aprender de coaching. Empecé a investigar un poco en internet sobre el tema. Y digamos que lo vi como algo que dije, me sirve o está alineado como con lo que yo quiero a futuro, desde esas dos perspectivas. Y en ese momento, pues, te contacté para ganar un poco más de claridad también sobre el programa, sobre cómo estaba estructurado y como muchos, pues, todos los detalles del proceso y del programa. Me gustó mucho. Pues, me pareció que estaba, pues, muy estructurado. Digamos que en términos de tiempos también, pues, digamos que estaba sincronizada. Y ya, siento que fue eso realmente. O sea, después de redefinir y entender lo que, cómo me quiero seguir desarrollando en lo personal y profesional, dije, el curso y el camino del coaching no solamente me va a servir a mí para poder seguir creciendo yo y seguir como aprendiendo más de mí y como descubrirme y redescubrirme, sino que también me va a ayudar a apoyar a otros en sus procesos. Entonces, por eso fue que ya, sí, llegué al curso. Sí. En la formación. Sí, sí, tal cual. Y recuerdo que tú hiciste, antes de la formación hiciste el taller de revisión de vida. Exacto. Muy alineado con lo que decías, ¿no? Estabas como, iniciaste con esa búsqueda de propósito, redescubrir un poco tu camino y ver qué estaba despierto ahora y ahí fuiste yendo al tema de coaching, pero iniciaste con tu propio propósito. Exacto. Y cuéntanos un poco en qué área te desempeñas tú, porque eso creo que es interesante para las personas viendo y oyendo esto. Sí. Y qué descubriste a nivel de tu propósito. Claro. Bueno, digamos que yo trabajo como Product Manager en temas de, sí, en Producto Digital. Entonces, yo soy Senior Product Manager. Ya llevo, pues, varios años trabajando en esto, en la industria de la tecnología o de tecnología. Y realmente, después del curso de propósito, que justamente me ayudó a entender, digamos, cómo varios cambios en mi vida estaban mostrándome que estaba como redireccionando mi camino. Bueno, dije como, ok, listo. Yo siempre he sido como, o sea, siempre he estado como en un rol más de ejecución, a pesar de que mi cargo tiene una combinación entre ejecución y estrategia. Y ya, digamos, como que dije, bueno, como que quiero seguir como enfocándome en crecer para ser líder de producto, a pesar de que como Product Manager, uno igual lidera, digamos, proyectos. Uno no tiene como personas a cargo directamente, pero sí lidera un equipo para como lograr ciertas metas. Entonces, sí, ese fue, o ese es mi rol. Además de decir como, y decir como, listo, sí, yo quiero seguir creciendo en producto digital. Porque, digamos, antes de producto yo estuve en Growth, que es como una mezcla de mercadeo y producto como en startups, en emprendimientos. Sí, como en emprendimientos. Estuve en temas de Project Management, como en otras cosas diferentes, ¿no? Y luego dije como, listo, encontré lo que me gusta. Quiero seguir creciendo en esto, quiero liderar más equipos o liderar equipos ya de producto, no solamente, pues, liderar Product Managers, más que, digamos, el equipo de producto completo. Y también dije, me gusta un tema que resuena mucho conmigo, es como ayudar a las mujeres a entrar más al mundo de tecnología y a crecer en el mundo de tecnología. Porque sí siento que realmente, pues, hay bastante trabajo por hacer o hay mucho espacio todavía para que, pues, más mujeres como que se vinculen a ese mundo. Entonces, dije como que quiero combinar las dos cosas y quisiera, pues, sí, como seguir enfocando coaching alineado con ese propósito de crecimiento, sí, como no solo personal, sino, sí, profesional y ayudar a otros también, digamos, para también en el momento en el que lidere más personas, pues, poder como ser una buena coach también para esas personas, a pesar de que el curso o la formación es de coaching integral, ¿no? Digamos que eso es todavía un camino que me falta por recorrer y, pues, por seguir como explorando como esa combinación de integrar profesional, pero, nada, ahí vamos. Sí, súper, súper, y qué bueno que veas que el coaching te va a ayudar a cumplir ese sueño, ¿no?, de apoyar a otros, de liderar a otros, de ser una mejor líder, de apoyar a que otros crezcan. Y, pues, como tú sabes, esta metodología de coaching integral se ajusta muy bien a tanto lo personal como lo profesional. O sea, hay coaches que usan esta metodología para hacer exclusivamente coaching ejecutivo porque se presta con todas las herramientas de lenguaje que aprendimos y con todas las herramientas, sí, de reflexión y de tener más conciencia de uno mismo, de uno como está orando en cualquier ámbito de la vida. Entonces, genial, genial, porque yo creo que esto le va a llegar a personas como tú que están en el mundo de la tecnología o en el mundo de la agilidad o del producto o de, sí, los proyectos, la gestión de proyectos y cómo uno puede con este programa crecer en su liderazgo, crecer en su capacidad de acompañar a otros en su desarrollo y tener equipos de mayor efectividad y desempeño y gozo. ¿Cuál fue el resultado más valioso que tú obtuviste del CPE, Cata? ¿El resultado más valioso? Esa pregunta es difícil porque la verdad es que yo entré de pronto mucho más motivada pensando en que coaching iba a ser una herramienta de pronto muy fuerte en el campo profesional y al final dije como, uf, o sea, no solamente en el campo profesional sino en el campo personal también un montón. para mí como que el Ciel antes y el después de la formación fue impresionante, o sea, aprendí demasiado y aprendí sobre mí misma demasiado y lo más, el resultado más valioso yo creo que es esa como o sea, con todo el conocimiento que tienes no solamente por, digamos, como el contenido, la formación, como el acompañamiento, sino también las prácticas, los ejercicios, o sea, todo lo que ganas a través de eso. Diría que es como esa ese conocimiento de cómo sí, seguir desarrollándote tú mismo entonces como tipo hacerse coaching a uno mismo y aprender muchas cosas sobre como muchas cosas sobre ti y sobre las no sé, las concepciones que tienes de muchas cosas que sí, en general diría que todo el conocimiento que ganas te ayuda a sí, incrementar tu nivel de desarrollo y eso te ayuda en un 360, o sea, no es como que te ayude para algo específico sino te ayuda en tus relaciones sí, personales no sé, pareja, familia, amigos, trabajo, jefe como es un 360 entonces siento que todo ese conocimiento para poder seguir creciendo y como creciendo de una forma consciente como sí con un sentido como un sentido y una dirección espectacular sí, tal cual es difícil de ponerlo en palabras pero lo hiciste muy bien es eso es subir el nivel de desarrollo incrementar el nivel de desarrollo y eso pues tiene un efecto 360 como dijiste tú bien gracias ¿a quién le recomendarías este CPE? o sea, si tú piensas en las personas que tú quisieras quisiera en este programa ¿quién te llega a la mente? yo se lo recomendaría pues primero creo que a cualquier persona le va a servir o sea, no creo que pues es algo que si tú estás interesado como en en seguir creciendo y mejorar como tu vida creo que la formación te va a servir ¿a quién se lo recomendaría específicamente? yo diría pues especialmente como hacia personas que de pronto lideran otras personas 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 que sí como que están ayudando a otros a desarrollarse también a seguir creciendo entonces creo que sí se lo recomendaría no sé incluso no sé padres de familia o líderes en empresas o no sé en fundaciones pero sí cualquier persona que guíe a otras personas independientemente del tema sí de acuerdo contigo yo también quisiera ver más líderes teniendo esta formación para generar un liderazgo más más humano más empático y que ayuda a las personas a crecer a muchos niveles y generar unas mejores culturas de trabajo pues Cata muchas más gracias tienes unas palabras finales para las personas que puedan estar viendo yendo esto no pues que la verdad es muy muy súper recomendado a mí me encantó la estructura siento que es muy completo o sea siento que el contenido es excelente el acompañamiento digamos contigo con Estela que son las dos mentoras pues me pareció genial los encuentros que hay los ejercicios que se hacen las sesiones que son en vivo de verdad siento que todo está muy bien pensado está muy bien organizado sí o sea de verdad lo recomiendo completamente porque me parece que vale completamente la pena hay pues cata muchísimas gracias por tus palabras y sí significan mucho este este programa lleva muchos años ejecutándose en muchos países nosotros acá en latinoamérica tenemos la fortuna de tener la licencia de esta metodología que se está dictando en Europa en Sudáfrica en Argentina en Estados Unidos y pues qué alegría qué alegría poderle llegar a más personas con esta formación de alta calidad y que además te inserta en una red ya global de coches que cuenta con esta certificación espero invitarte pronto a un encuentro con todos los coches CPE que son muy bellos muy bellos de verdad bueno les mando un abrazo a todos los que están oyendo a ti también Cata gracias por tu dedicación y tu excelencia en el programa y por tu compromiso con ser mejor persona y ser mejor líder un saludo y pues si esto es para ti no dudes en contactarnos y en explorar este programa gracias